El tema es absolutamente escalofriante porque estamos hablando de cosas que suceden en el hogar del huérfano, un lugar destinado a cuidar, a proteger a los chicos que pasan por serios problemas familiares o que directamente han perdido a su familia, en algunos casos chicos que viven en la calle. Ahora se conocieron, ya comprobados, que durante un periodo de tiempo se cometieron abusos en el hogar del huérfano. Estamos con la doctora Alejandra Rodenas, que entiende en esta causa. Gracias por venir, doctora. Por favor, buen día. Doctora, buen día. Bueno, ¿qué novedades hay ahora? Usted, sabemos que recibió ayer todos los expedientes, es muy poco el tiempo, pero efectivamente, ¿qué es lo que puede surgir a partir de estas pruebas que se han acercado y esta denuncia que se hizo? Lo interesante es que a partir de la denuncia que eleva, obviamente, la Dirección Provincial de Protección a la Adolescencia, a la Niñez y a la Familia, y que la eleva a la Fiscalía de Denuncias, y que la Fiscalía de Denuncias a su vez nos eleva a nosotros, hay una serie de medidas que se tomaron ya ayer, y que eran de carácter bastante urgente, porque tenían que ver con la protección de la integridad del menor, que hoy se encuentra con una familia solidaria, lo que antes era una familia sustituta. O sea que dispusimos la custodia, en esto quiero agradecer al jefe de la Unidad Regional 2, porque no es habitual contar con este tipo de acciones tan rápidas, una custodia hacia él y a su familia, y como también hay una denuncia en un juzgado correccional por un tema de malos tratos, ya hay personal policial dentro de la institución, velando por las posibles reacciones que pueda haber dentro de la institución misma, porque cuando una institución se siente vigilada o se siente observada, es lógico que aparezcan estas cuestiones que tienen que ver con, digamos ya represalias, pero bueno, algo de esto puede suceder. También se dispuso la citación para el día de mañana de la dirección en pleno del hogar del huérfano, necesitamos que nos den ciertas explicaciones de lo que suponemos nosotros, son situaciones que de alguna manera no deberían estar ocurriendo dentro de una institución, como decía Susana Gómez, de estas características, y además también hemos citado a la directora y a la vicedirectora de la dirección provincial para que nos acompañen todos los elementos de prueba con los que cuentan, porque nosotros tenemos que iniciar ahora una investigación que tiene que ver básicamente con trabajar con el discurso del niño y con las pruebas que a partir de ese discurso empiecen a aparecer, y con obviamente mucha prudencia y mucha cautela porque estamos hablando de un menor que ha sufrido eventualmente, supuestamente, no lo podemos afirmar. Está bien, desde el punto de la justicia no se puede afirmar, pero las declaraciones del chico ante el médico que por lo menos tiene que corroborar los abusos son claras, digamos. Obviamente también hemos pedido la historia clínica que fue atendida en el hospital Vilela y bueno, eso puede abonar también el plexo probatorio que es indispensable para iniciar una acción penal, que yo creo que esto es muy importante aclararlo. Doctora, el hogar del huérfano, vaya si tiene una historia, pero además hay una historia judicial porque estas denuncias, bueno, ahora se han sumado nuevos casos, pero han empezado hace mucho tiempo atrás, no se habían encontrado elementos probatorios. ¿Cómo fue ese tránsito judicial con anteriores denuncias sobre el mismo caso del hogar? En el año 2001, la propia dirección del hogar puso en consideración de la justicia lo que ellos suponían que era alguna cuestión confusa que había, incluso que surgía de la propia dinámica del hogar. Esa denuncia no prosperó y esa denuncia tuvo más de 10 años, digamos, en un juzgado de instrucción, en ese momento a cargo del doctor Juárez. Bueno, parece muchísimo tiempo, digo, para comprobar o descartar, ¿no?, una situación de esa. Bueno, eso habría que preguntárselo. ¿Estuvo paralizado en el juzgado el doctor Jorge Heldo Juárez durante 10 años desde el 2001? Sí, yo tengo copia de esa denuncia porque la pedí, eso habría que, bueno, no soy yo la que tiene que decirlo, sino que esa denuncia estaba para trámite de prescripción. En su momento, cuando en el año 2010 yo recibo otra denuncia más, de una menor en riesgo también, ya mayor porque ya era una persona que había salido, y que esa denuncia se viabilizó a través de la Defensoría del Pueblo, nosotros en esa denuncia realmente la trabajamos mucho, fue una investigación de seis meses, dictamos un archivo, que un archivo no causa Estado, es sin perjuicio de seguir investigando, inclusive hace 20 días le ampliamos la testimonial a esta muchacha, para ver si podíamos seguir encontrando cosas a instancias de la Defensoría del Pueblo. En ese momento, obviamente yo pido esa denuncia que había tramitado en el juzgado del doctor Juárez y que se había desestimado, y obviamente no encontré mayores elementos porque obviamente no era de mi jurisdicción. Ahora estamos en esto, y ahora estamos en una instancia, me parece rica, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la investigación penal, porque me parece que estamos frente al inicio de algo que tiene más contundencia desde el punto de vista probatorio. Doctora, hablábamos recién, en el 2001, hace 10 años, se había presentado una denuncia por parte de la titular del hogar del huérfano, es decir, por parte de la misma presidenta, que se supone, de alguna manera, había investigado y conocía algunos hechos que hubieron sucedido ahí. Supuestamente estaba al tanto de algunas cuestiones que estaban sucediendo. Durante esos 10 años puede haber pasado de todo ahí adentro. Se ha destapado con esta nueva denuncia, de alguna manera, un tacho de basura, con muchísimo sufrimiento detrás, presuntamente. Exactamente. Yo quiero aclarar... Que se podría haber evitado, perdón, si hace 10 años se comprobó. A ver, el hogar del huérfano comparte algo que, digamos, tiene que ver con esta ideología de las tutelas, ¿no? Y con esta cuestión de las instituciones totales, en las cuales, digamos, la protección muchas veces encierra algo más que protección, ¿no? Y esto es lo que el Estado debe, digamos, cuando el Estado se corre, cuando el Estado se ausenta y cuando el Estado no controla estas instituciones, las instituciones no son malas en sí mismas, vamos a reflexionar juntos. Son instituciones hechas por seres humanos. Son instituciones, exactamente, pero que deben tener los contralores necesarios. En algún momento, obviamente, siempre existieron veedores y contralores de estas instituciones. En algún momento fue la Secretaría de Promoción Comunitaria de la provincia, que en ese momento también se le dio cuenta de esa investigación. Lo que yo hice en el año 2010, a punto de partida de esta investigación que llegó a mi juzgado, o sea, el año pasado, fue derivar a la dirección provincial, ahora creada por el anterior gobierno, antecedentes para que se investigue. Yo en eso me siento satisfecha porque si bien yo no encontré elementos como para avanzar en cuanto al encauzamiento de una persona o la sanción de alguien en particular respecto de lo que se estaba noticiando, porque no había evidencia probatoria suficiente como para hacerlo, y en esto rige el debido proceso y el sistema de activos penales, y no nos podemos apartar de eso. Sí, pero doctor, en 2010 la actitud de la Presidenta en ese momento de la institución no fue la misma que la anterior, porque las tres psicólogas, o las dos psicólogas y las fonodélicas que denunciaron fueron echadas de la institución. O sea, más allá de las pruebas, digo. En mi causa, en la causa que yo tuve, daría la sensación de que hubo una reacción diferente. Ahora, las denuncias fueron echadas. Claro, en la anterior no puedo admitir opinión porque obviamente no tramitó a mi juzgado. Habría que verlo ahí, obviamente. Entonces, a punto de partida, creo, de este pase que nosotros hacemos a la autoridad administrativa, que es la que agota la investigación y eleva esta denuncia nuevamente, que obviamente lo que hacen es, nada más y nada menos que lo que el Estado debe hacer, que es agotar esa investigación y después elevarla a la justicia penal, para que la justicia penal investigue para el caso si hubo un ilícito penal. Anoche, o mejor dicho, el martes a la noche, las dos policías, mujeres policías que están apostadas allí vigilando en reemplazo de la vigilancia que se encontraba anteriormente por decisión justamente de la provincia, ¿pudieron ver o pudieron denunciar a posteriori lo que ellas vieron, que presuntamente son maltratos, malos tratos? ¿En ese caso esa causa también entra en su juzgado? No, eso lo tiene un juzgado correccional, está interviniendo en eso, yo me comuniqué con el juez correccional y bueno, obviamente está avanzando también en esa investigación. Ahora, está bien lo que usted mencionaba, ¿no? Porque este sistema tutelar, digo, permite a veces tanto el abuso grave sexual... Todo lo bueno y todo lo malo. Claro, no, el abuso grave de este chico y también la vulneración de otros derechos que pasan por el maltrato. Hubo también denuncias que tenían que ver con el tema de los medicamentos, es decir, como si nos suministraban efectivamente las dosis y demás. Sí, sí, cómo se manejan los insumos, cómo se manejan los recursos que se obtienen, con qué criterios, si son discrecionales o arbitrarios. Yo creo que estas son cuestiones que tienen que ver con que estas instituciones totales, vuelvo a repetir, han entrado a jugar un rol cuando el Estado se corre. Cuando el Estado se corre aparece esto antes que nada, todos, digamos, vamos al sentido común, ¿qué decimos? Entonces, bueno, antes que nada que exista algo. Pero ese algo que exista debe estar controlado. Sí. Los hombres son buenos, pero cuando se lo controla son mejores, decía el general Pelando. Es así. Y en este caso, si el hogar tenía todo el poder y no había controlor, bueno, evidentemente se han cometido algunas irregularidades. Con lo cual no significa que tampoco el hogar sea una máquina de abusar. No, no, no. Estamos hablando que, como diríamos comúnmente, hay que separar cuestiones. De todas maneras, la provincia tiene claro que va a modificar el hogar. Se ha profundizado la intervención. Está claro que por un lado se profundiza la intervención y por otro lado ya hubo declaraciones de cambios. Le quería hacer una pregunta del proceso. El chiquito este se va a utilizar cámara GESEL para que declare... Vamos a utilizar todo lo que... Hay mucho, hay mucho. Le explicamos a la gente que es el vídeo a través de que el chico no se da cuenta. Lo importante es que hoy contamos con elementos que hace 10 años no contamos, por ejemplo. Y que tienen que ver también con el avance que se ha dado a nivel mundial en estas cosas. Y que nuestro país lo ha tomado. Entonces, lo importante de esto es que ya hay equipos interdisciplinarios trabajando en esto. No es como antes que se traía un chico y al chico lo interrogaba un juez. Yo no me preparé para eso. Yo no me preparé para otra cosa. Entonces, hoy contamos con recursos humanos, con equipos preparados, con gente formada en estos temas para preservar su integridad psíquica. Que en el caso de que haya sido vulnerada, inclusive su integridad física, por lo menos que no sea doblemente vulnerada, como decimos, que ingrese a un proceso de revictimización. Ojalá que no. Pero ha sucedido, bueno, en este caso su juzgado, usted tiene mucho criterio como para evitar que este tipo de cosas suceda. Pero con el caso de las chiquitas violadas en Barrio Gráfico, lamentablemente hubo muchos errores en la declaración de ellas, que fueron revictimizadas por un mal procedimiento de la justicia. Pero bueno, en este caso, ojalá que no. Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra.